Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo ciclo de lecturas de las mil y una noches. Esta semana abordaremos las noches 21 a 25. En especial, en este momento, estamos dentro del ciclo de cuentos de la mujer despedazada, las tres manzadas y el negro ricán. Y en especial estamos con la historia del vizier Nuredín, de su hermano el vizier Chancedín y de Kazan Badredín. Para quienes no se acuerdan muy bien, les recordamos que los dos hermanos pelearon tontamente después de haber dicho que casarían a sus dos hijos. Sin embargo, uno de ellos se alejó, fue a vivir lejos y de repente en hora de su muerte quedó todo en manos de su hijo, que se llama Hassan Badredín. Pero cuando su hijo había nacido, sin saberlo él, también su sobrina había nacido y la idea es que estas dos personas, estos dos chicos pudieran casarse. Sin embargo, en este momento, en el momento en que ambos conciben y tienen los hijos, ninguno de los dos hermanos sabe qué ha sucedido dentro del otro. Muere uno de ellos, el otro queda vivo y uno de ellos en este momento está siendo buscado y perseguido por el sultán, el hijo de quien se fue, Hassan Badredín. Y resulta que hay un par de fritz que en este momento han visitado a ambos y están como comparando cuál de los dos es más bello, Hassan Badredín o la hija o su prima que en este momento está en otra parte del mundo. Y así damos comienzo entonces a esta vigésimo primera noche. Ella dijo, Cherezara dijo, He llegado a saber a un rey afortunado que Lefrid terminó su relato con estas palabras y no esperan otra cosa sino que el corobado salga del camán. Y Lefrid repuso, se me figura, oh compañero, que te equivocas al afirmar que Seth Elhons es más hermosa que este joven. No es posible. Es indudablemente el más hermoso de su tiempo. Pero Lefrid respondió, Por ala, hermana mía, te aseguro que aquella joven es más bella todavía. No tienes más que venir conmigo para que a su vista te convenzas. Bien fácil te ha de hacer esto. Además, podríamos aprovechar la ocasión para velar al maldito corobado aquella maravilla hecha carne. Porque los dos jóvenes son dignos el uno del otro y tanto se parece que diríase que son hermanos o primos por lo menos. Y sería una lástima que el corobado coculase a Seth Elhons. Entonces contestó Lefrid, Razón tienes, hermano mío. Llevemos en brazos a este manzado dormido y juntémoslo con la joven de quien hablas. Así haremos una buena obra y veremos además cuál es más hermoso de los dos. Y Lefrid dijo, Escucho y obedezco, Tus palabras están llenas de rectitud y de justicia. Vamos pues. Y entonces Lefrid se echó a cuestas al joven y comenzó a volar, seguido de cerca por Lefrita que le ayudaba para llegar antes. Y ambos de este modo llegaron cargados al Cairo con tanta rapidez. Y allí soltaron al hermoso Hazán, dejándole dormido sobre el banco de una calle próxima al palacio que rebosaba de gente. Y entonces lo despertaron. Hazán se despertó y quedó en la más extrema perplejidad del Novers en Basra, en la turba de su pangre, y miró a la derecha y miró a la izquierda. Y no conocía nada de aquello, pues aquello era una ciudad, pero una ciudad muy distinta a la de Basra. Tan sorprendido quedó que abrió la boca para gritar, pero enseguida vio delante de sí a un hombre gigantesco y barbudo que le guiñó el ojo para indicarle que no gritase. Y Hazán se contuvo. Y aquel hombre, que era Lefrid, por supuesto, le presentó una vela encendida y le mandó que se uniera a las muchas personas que llevaban velas encendidas para acompañar a la boda. Y le dijo, Te he traído porque te quiero y deseo favorecerte sin ningún interés solo por amor a la y por tu hermosura. Toma esta vela encendida e intégrate entre la muchedumbre y marcha con ella hasta ese jamal que allí ves. De él ha de salir una especie de corobado a quien llevarán triunfalmente. Síguele. Ve siempre a su lado, pues es el novio. Entrarás en el palacio con él y al llegar a la gran sala de recepciones te colocarás a su derecha como si fueses de la casa. Y cada vez que veas llegar ante vosotros un músico, una danzarina o una cantora, métete la mano en el bolsillo que ya cuidaré yo de que siempre esté lleno de oro. Y cógelo a puñados sin vacilación ninguna y arrojaselos a todos. Y no temas que se te acabe, que eso es cuenta mía. Ose que puedes con puñados de oro cuando se te acerquen. Aventúrate y no te detengas ante nada. Confía en Alá, que te creó tan hermoso, y en mí que te estimo. Además, todo lo que te suceda te sucederá por la voluntad y el poder del Altísimo. Y dichas estas palabras, el Frit desapareció. Entonces, Ashan Badreddin de Basra dijo para sí, ¿qué querrá decir todo esto? ¿De qué favores me ha hablado este asombroso Frit? Pero sin perder más tiempo en estas preguntas, se echó a andar, encendió su vela en la de un invitado y llegó al Camán cuando el corobado había acabado de bañarse y salía a caballo con un traje magnífico. Ashan Badreddin se internó entonces entre la muchedumbre, dándose tanta maña que llegó a la cabeza de la comitiva contra el corobado y entonces brilló en todo su esplendor la maravillosa hermosura de Ashan. Iba vestido con el más sustuoso de sus trajes de Basra, llevaba un manto de seda tejido con hilo de oro y en la cabeza un birrete rodeado de un magnífico turmante bordado en oro y plata puesto a la ausencia de Basra. Y todo ello realzaba su apuesto continente y su hermosura. Durante la marcha del cortejo, cada vez que una cantora o una danzarina se separaba del grupo de los músicos y se acercaba a él para llegar frente al corobado, Ashan Badreddin echaba mano al bolsillo y sacándola llena de oro, lo derramaba a puñados a su alrededor y echaba más en la pandereta de la danzarina o de la cantora, llenándola de oro con ademanes de sin igual donosura. Y por eso todas estas mujeres, lo mismo que la muchedumbre, quedaron asombradas de aquella esplendidez, admirando la belleza y los encantos de Kazán. La comitiva acabó por llegar al palacio, entonces los chambelanes detuvieron a la multitud y solo dejaron entrar detrás del corobado a los músicos, las danzarinas y las cantoras. Pero las cantoras y las danzarinas interpelaron unánimemente a los chambelanes y les dijeron, Por alá, así vienen a impedir a esos hombres que entren con nosotras en el harén para presenciar cómo se viste la novia. Pero por nuestra parte no negaremos a emplear si no nos acompaña este joven que nos ha colpado de beneficios y no hemos de festejar a la novia como no sea en presencia de este joven amigo nuestro. Entonces las mujeres se apoderaron a la fuerza del joven Kazán y lo llevaron con ellas al harén en medio de la gran sala de fiestas. Y fue el único hombre que subió en el harén al despecho de la nariz del corobado que no pudo impedirlo. Allí se hallaban reunidas todas las damas del palacio y las esposas de los emiles, misiles y chambelanes y se alineaban en dos filas sosteniendo cada una en la mano un gran sirio y todas tenían la cara cubierta con el pelillo de seda blanca a causa de la presencia de aquellos dos hombres. Y Hazán y el corobado pasaron por entre las dos hileras y fueron a sentarse en una tarima alta teniendo que atravesar las dos filas de mujeres que se prolongaban desde la sala de festejos hasta la cámara nucial de donde había de salir la novia para la boda. Al ver a Hazán Badreddin y advertir su hermosura sus encantos y su rostro luminoso por la luna creciente las mujeres emocionaron hasta casi quedarse sin aliento y perder la razón y ardía cada cual en deseos de abrazar a aquel joven maravilloso y creerle su regazo permaneciendo unidos un año o un mes o siquiera una hora solamente el tiempo preciso para que la asaltase una vez y sentirlo dentro de ella y en un momento dado todas estas mujeres no pudieron resistir por más tiempo se descubrieron el rostro levantando el perillo y se mostraron sin pudor olvidando la presencia del corobado y todas se acercaron a Hazán Badreddin para admirarle más de serp y decirle palabras de amor o siquiera guiñarle un ojo para que pudiese comprender cuánto le deseaban y además las danzarinas y las cantoras ponderaban la generosidad de Hazán alentando a las damas a que le sirviese lo mejor posible y las damas decían por alá he aquí un hermoso joven este sí que puede dormir con Seth El-Hans nacieron el uno para el otro confunda pues alá a ese maldito corobado y mientras las damas seguían alabando a Hazán y lanzaban imprecaciones contra el corobado las sañadoras de instrumentos rompieron a tocar se abrió la puerta de la cámara noxial y la novia Seth El-Hans entró en la sala de festejo rodeada de eunucos y doncellas y aquí como lector después de lo que hemos visto la semana anterior y esta me pregunto yo cuál es la culpa del corobado si de alguna manera él también ha sido designado para castigar a Seth El-Hans no fue una decisión propia Seth El-Hans hija del vizir Chancedín apareció en medio de su servidumbre y brillaba como un aurí las otras comparadas con ella no eran más que unos ascos que formaban su cortejo como las estrellas que rodean a la luna al salir de una nube se había perfumado con ambar almisco y rosa y su peinada cabellera brillaba abajo la seda que le cubría sus hombros admirables marcabanse a través de su traje suntuoso iba de un modo regio entre otras galas llevaba un vestido bordado de oro rojo con dibujos de pájaros y flores y eso era el traje exterior pues los interiores sólo Alá sería capaz de conocernos y estimarlos en su verdadero mérito en la garganta lucía un collar que suponía incalcularle millares de dinares y cada una de sus piedras era de tal valor que ningún mortal ni el rey en persona las había visto iguales en una palabra Seth El-Hans aparecía tan hermosa como la luna llena en la decimocuarta noche y Hassan Badreddin seguía sentado entre el grupo de damas causando la admiración de todas y la novia avanzó con un gracioso movimiento dirigiéndose hacia el estrado entonces el corobado se levantó y quiso besarla pero ella horrorizada lo rechazó y fue a colocarse rápidamente al lado del hermoso Hassan y pensar que era su primo y ella no lo sabía lo mismo que él y todas las damas se echaron a reír principalmente cuando la novia se detuvo ante el hermoso Hassan por el cual se sintió al instante abrazada del deseo y exclamó levantando el cielo a las manos a la una haz que este hermoso joven sea mi marido y libérame de ese palafrenero corobado entonces Hassan Badreddin siguiendo las instrucciones del frip metió las manos en su bolsillo y la sacó llena de oro echándoselo a puñados a las servidoras de Seth El-Hans y a las cantoras y danzarinas que exclamaron ojalá poseas a la novia y Badreddin respondió con una gentil sonrisa a ese deseo y a estas felicitaciones y el probado se veía durante esta escena abandonado de todos y hallabase solo más feo que un mico y todas las personas que por casualidad se le acercaban al pasar junto a él apagaban la vela en señal de burla y así permaneció un tiempo aburriéndose y poniéndose cada vez de peor humor y todas las damas se reían al mirarle y le dirigían bromas escandalosas una le decía mico ya podrías masturbarte en seco y copular con el aire otra le increpaba mira apenas abultas lo que el zip de nuestro buen amo y tus dos colobas son la medida exacta de sus compañones y decía una tercera si te diese un golpe con su zip irías a caer de trasero en la cuanta y todo el mundo se reía la novia dio la vuelta al salón siete veces consecutiva vestida cada una de diferente modo y seguida por todas las damas y se paraba a cada vuelta de Calan delante de Kazan Balbedín el Basrawi y cada traje nuevo era mucho más hermoso que el anterior y cada aderezo infinitamente superior a los otros aderezos y mientras avanzaba lentamente la novia las tañadoras hacían maravillas y las cantoras decían las canciones más apasionadamente amorosas y excitantes y las lanzaridas las lanzarinas acompañándose con la pandereta saltaban como pájaros y Kazan Balbedín no dejaba de lanzar puñados de oro se esparciéndolo por todo el salón y las mujeres se precipitaban a recogerlo para tocar algo que hubiera pasado por la mano del joven y hasta hubo algunas que aprovechándose de la irrealidad y la excitación generales del sonar de los instrumentos y de la embriaguez de las canciones se tumbaron en tierra una encima de otra para simular una copulación contemplando a Kazan que desde su asiento sonreía y el corobado presenciaba todo esto muy desolado y su desolación aumentaba cada vez que veía a una de las mujeres volverse hacia Kazan y con la mano tendida y bajada bruscamente ofrecerle por señas la pulma a otra agitar el dedo del corazón guiñando el ojo o a otra menear las caderas retorciéndose y dándose con la mano derecha abierta y izquierda cerrada o a otra con además malúrico golpearse las nalgas y decirle al corobado lo catarás el tiempo de los albaricoques y todo el mundo se reía terminada la séptima vuelta se acabó la boda que había durado gran parte de la noche y las tañedoras dejaron de pulsar los instrumentos las danzarinas y las cantoras se detuvieron pasando con todas las damas por delante de Kazan besándole la mano o tocándole la orla del traje y todo el mundo le miraba al salir haciéndole entender que no se moviera de aquel sitio y en efecto solo quedaron en el salón el joven San Hassan el corobado y la novia con su servidumbre entonces las doncellas se llevaron a Setel Homs a la estancia destinada a desnudarse quitándole uno por uno los vestidos y diciendo al cadercada prenda en nombre de Allah para librarla del mal del ojo y después se fueron dejándola sola con su vieja noctrisa que antes de conducirla a la cámara nucial tenía que aguantar que entrase primero el novio corobado y el corobado se levantó entonces de la tarima y advirtiendo que Hassan no se movía de su asiento le dijo secamente en verdad señor que nos honraste mucho con tu presencia colmándonos de beneficio esta noche pero ahora para salir no esperarás que te echen entonces el joven que ignoraba lo que tenía que hacer contestó en nombre de Allah y levantándose salió pero apenas había franqueado los umbrales de la sala se le apareció el frío y le dijo ¿a dónde va Bagredín? detente y oye mis instrucciones el corobado acaba de marchar al recrete allí se las entenderá conmigo tú encamínate la cámara nucial y cuando veas entrar a la novia le dices tu verdadero marido soy yo el sultán de acuerdo con tu padre ha empleado esta estrataquema por temor al mal de ojo y en cuanto al palafrenero que es el más miserable de los palafreneros para indemnizar le están preparando en la caballeriza un buen carro de leche cuacada para que refresca tu salud y luego te acercarás a ella y quitándole el pelo harás con su persona lo que debes hacer y dicho esto desapareció el frío el corobado había ido efectivamente al retrete para descargarse antes de entrar en la cámara de la novia y poniéndose de cuclillas sobre el mármol comenzó su obra pero súbitamente el frío tomó la forma de una rata y salió del agujero del retrete dando gritos de rata y el corobado dio una palmada para que oyese y le chilló pero la rata empezó a crecer y se convirtió en un enorme gato de ojos feroces y brillantes que rompió a maullar muy enfurecido después como el corobado prosiguiese en su operación el gato fue creciendo y se convirtió en un perro enorme que se puso a ladrar entonces el corobado comenzó a asustarse y le dijo marcha de ahí monstruo pero el perro creciendo siempre se convirtió en un borrico que se puso a rabuznar en la misma cara del corobado y aventosear con un estrépito terrible y el corobado lleno de terror sintió que todo su vientre se deshacía en diarrea y apenas pudo gritar socorro socorro y enseguida el borrico creció más y se transformó en un búfalo monstruoso que obstruyó por completo la puerta del retrete para que no se le escapase y el búfalo esta vez habló con voz de hombre y dijo caiga la desgracia sobre ti jorobeta de mi trasero eres el palafrenero más inmundo al oír estas palabras sintió el corobado que le invadía el frío de la muerte y resbaló a medio vestir hasta el pavimento y las mandíbulas se le entrechocaron acabando el espanto por soldárselas entonces el búfalo gritó corobado de betún no has podido buscar otra mujer más que a mi querida para atacarla con tu innoble herramienta y el palafrenero lleno de terror no pudo articular palabra y el efrit le dijo responde o te haré morder tus escreventos entonces el corobado todo tembloroso por esta terrible amenaza pudo decir por alá yo no tengo la culpa pues sabe que me han obligado y además oh poderoso soberano de los búfalos yo no iba a adivinar de que la joven tuviese un búfalo por amante pero juro que me arrepiento y que pido perdón a la y a ti entonces el efrit le dijo vas a jurar vas a jurar por alá que obedecerás mis órdenes y el corobado se apresuró a jurar y el efrit le dijo pasarás aquí la noche hasta que salga el sol y no te marcharás hasta esa hora pero sobre todo no digas una palabra de esto si no quieres que te rompa la cabeza en mil pedazos y no vuelvas a poner los pies en esta parte del palacio ni a acercarte a la arena porque te repito que he de aplastarte la cabeza y hundirte en el pozo negro y luego añadió ahora voy a ponerte en una postura y no te moverás hasta el amanecer entonces el búfalo agarró con los dientes al palafrenero y lo metió de cabeza en el agujero del retrete sin dejar que fueran más que los pies y le repitió mucho cuidado con hacer ningún movimiento y desapareció enseguida y esto es todo de lo que le acarició al corobado por su parte Hazard va a redir el baes rawi dejando que se les entendiese en el enfrent y el corobado atravesó los apotentos particulares y entró en la cámara anuncial yendo a sentarse en el testero y apenas había llegado apareció la recién casada apoyada en su notriza que se detuvo a la puerta dejando entrar solo a Seth al-Hods y sin ver bien al que estaba en el testero y creyendo hablar con el corobado le dijo levántate héroe valiente coge a tu esposa y pórtate de una manera brillante y ahora hijos míos alá sea con vosotros y la vieja se retiró entonces entró muy desesperada a Seth el-Hods y se decía es preferible la muerte antes que este corobado inmundo pero apenas hubo reconocido al maravilloso Bad Reddín dio un grito de felicidad y dijo oh querido mío que amable fuiste aguardándome tanto tiempo pero estás solo oh que dicha tan grande te confieso que el verte en la sala junto a ese odioso corobado creí que os habíais asociado los dos para poseerme y Bad Reddín contestó oh mi señora que pensaste es posible que te toques el maldito corobado y como íbamos asociarnos para tal cosa entonces Seth el-Hods preguntó pero en fin quien de los dos es mi marido él o tú y Bad Reddín repuso soy yo querida mía se ha inventado esta farsa del corobado para hacernos reír y también para librarnos del mal de ojo pues todas las damas han oído hablar de tu hermosura sin igual y tu padre alquiló a este parafrenero para que concurase el mal de ojo gratificándole con diez dinares y ahora está en la caballería y está a punto de tragarse a nuestra salud un jarro de leche fresca bien cuajada al oír Bad Reddín Seth el-Hods llegó al colmo de la alegría y sonrió gentilmente y rompió reír más gentilmente aún y luego sin poder contenerse más exclamó por alá querido mío poseeme apriétame bien ven enseguida mi regazo y como Seth el-Hods se había despojado de las ropas interiores y estaba toda desnuda solo cubierta por una falda cuando dijo ven enseguida a mi regazo la levantó rápidamente hasta la altura de la vulva mostrando en toda su magnificencia sus muslos y sus nalgas de jazmín y a la vista de los encantos de aquella carne de Uri Bad Reddín sintió que el deseo recorría todo su cuerpo y despertaba al niño dormido y levantándose apresuradamente se desnudó despojándose del calzón de innumerables pliegues y de la bolsa que contenía los mil dinares que le había dado el judío de Basra y la colocó en el diván junto a los calzones y luego se citó el hermoso turmante y lo puso en una silla cubriéndose con otro ligero de dormir que habían dejado allí para el corobado y solo se quedó con una fina camisa de muselina de seda bordada de oro y con el ancho calzoncillo de seda azul sujeto a la cintura por unos cordones con borlas de oro y soltando estos cordones abrazó a Seth el Hans que le ofrecía todo su cuerpo la levantó en alto la tendió en la cama y se echó sobre ella y agachado abierta las piernas cogió los muslos de Seth Elhoms los sacrajo hacia él y los separó enseguida apuntó a la ciudadela su ariete que estaba ya dispuesto empujó este ariete poderoso hundiéndolo en la brecha y la brecha se dio y Badredín y Badredín pudo entusiasmarse comprobar que la perla no estaba perforada y que no había penetrado en ella más ariete que el suyo ni la habían tocado siquiera con la punta de la nariz y comprobó también que aquel trasero bendito nunca había resistido el peso de un cabalgador y en el colmo de la dicha le arrebató la virginidad y se deleitó a su gusto con el sabor de aquella juventud y ataque tras ataque el ariete funcionó quince veces seguidas entrando y saliendo sin interrumpirse y todas ellas le parecieron deliciosas y desde aquel instante sin género de duda quedó preñada Seth Elhoms según verás en lo que sigue o Emil de los creyentes y cuando Badredín acabó de hincar los quince clavos dijo para sí me parece que es bastante por ahora y se tendió al lado de Seth Elhoms pasándole con su unidad la mano por debajo de la cabeza y ella le rodeó también con su brazo enlazándose ambos estrechamente y antes de dormirse a recitar en estas estrofas admirables no temas nada penetra tu lanza en el objeto de tu amor y no hagas caso de los consejos del envidioso pues no será el envidioso quien sirva a tus amores piensa que el Clemente no creó más hermoso espectáculo que el de dos amantes entrelazados en la cama míralos ahí están pegados uno a otro cubierto de bendiciones sus manos y sus brazos les sirven de almohadas cuando el mundo ve a dos corazones unidos por ardiente pasión trata de herirnos con el acero frío pero tú no hagas caso cuando el destino pone una veldad a su paso es para que la ames y para que con ella únicamente vivas y eso es todo lo que caeció a Kazan Barreddin y a Zed el Oms la hija de su tío el Efrid por su parte se apresuró a ir en busca de su compañera Efrita y una y otra miraron a los dos jóvenes dormidos asistiendo antes a sus juegos y contando los ataques de la guía luego Efrid dijo Efrita habrás visto hermana que tenía yo razón ahora debes cargar con el joven y llevarlo al mismo sitio de donde lo cogí al cementerio de Basra en la turba de su padre en Dulpedín y hazlo pronto que yo te ayudaré pues ya apunta el día y no es posible que dejemos así las cosas entonces Efrita levantó al joven Kazan dormido se lo echó a cuestas sin más ropa que la camisa porque el canzoncillo se le había caído en uno de sus embates y voló con él seguida de cerca por el Efrid de improviso durante esta carrera por el aire al Efrid le asaltaron ideas lúbricas respecto a Efrita y quiso violarla yendo cargada con el hermoso Kazan y Efrita no se hubiese puesto en otra ocasión pero ahora también por el joven además intervino afortunadamente a la enviando contra Efrid a unos ángeles que le echaron encima una columna de fuego y lo abrazaron y Efrita y Kazan se vieron libres del terrible Efrid que acaso los hubiese desplomado desde aquella altura porque Efrid es terrible en su populación entonces Efrita descendió al suelo hacia el mismo sitio donde había caído Efrid con el cual habría copulado de no llevar a Kazan por el que temía mucho Efrita pero había escrito el destino que el lugar donde Efrita depositara a Kazan al-Bredin por no aclararse transportarlo ella sola más lejos estaría muy próximo a la ciudad de Damasco en el país de Shan es decir Siria y entonces Efrita llegó a Kazan muy cerca de una de las puertas de la ciudad lo dejó suavemente en tierra y echó a volar otra vez cuando llegó la aurora abriéronse las puertas de la ciudad y los que salieron de ella se asombraron ante aquel maravilloso joven dormido sin más ropa que la camisa y con un gorro de dormir en la cabeza en vez de turbante y se decían unos a Oclos es asombroso mucho habrá tenido que velar para estar ahora dormido tan profundamente y Oclos dijeron alá alá hermoso joven dichosa y afortunada la mujer que con él se ha acostado pero ¿por qué estará completamente desnudo? Oclos contestaron probablemente este pobre joven habrá pasado en la taberna más tiempo del preciso y habrá bebido más de lo que puede resistir y al regresar de noche habrá encontrado cerradas las puertas decidiéndose a dormir en el suelo pero mientras conversaban de este modo se levantó la brisa matinal y acariciando al hermoso joven le alzó la camisa y entonces se vio aparecer un vientre un ombligo unas piernas y unos muslos como de cristal y un sit y unos compañeros muy bien proporcionados y este espectáculo maravilló a las gentes que admiraban todo aquello despertó entonces Badredín y hallándose tumbado cerca de aquella puerta desconocida y rodeada de tantas personas se sorprendió mucho y exclamó ¿dónde estoy buena gente? os ruego que lo digáis ¿y por qué me rodeáis así? ¿qué es lo que ocurre? y le contestaron nos hemos detenido por el gusto de verte de verte pero no sabes que te hallas a las puertas de Damasco ¿en dónde has pasado la noche para estar completamente en cueros? y Hassan replicó por calabo en la gente ¿qué me decís? he pasado la noche en el Cairo ¿y me decís que estoy en Damasco? entonces se echaron a reír todos y uno de ellos dijo ¡ah! gran tragador de hachís y dijeron otros está loco sin remedio lástima que esté demente un joven tan hermoso y otros añadieron pero en fin ¿qué historia es esa con que has querido engañarnos? entonces Hassan Basranim contestó por alabo en la gente yo no miento nunca os afirmo y repito que esta noche la he pasado en el Cairo y la anterior en mi pueblo que es Basra al oírle uno gritó ¿qué cosa más sorprendente? otro dijo ¡está loco! y algunos se destellaban de risa dando apalmadas y otros dijeron ¿no es una verdadera lástima que un joven tan admirable haya perdido la razón? ¡qué loco tan singular! y otro más prudente le dijo ¡hijo mío! vuelve en ti y no digas semejantes extravagancias entonces Hassan contestó sé muy bien lo que digo además sabéis de saber que anoche en el Cairo pasé una noche muy agradable como recién casado entonces todos se convencieron de su locura y uno de ellos exclamó riéndose ¿ya veis que este pobre joven se ha casado en sueños? ¿y qué tal es ese matrimonio? ¿cuántos cayeron? ¿era un aurí o una ramera? pero Badgredín empezaba a enfadarse y les dijo pues sí que era un aurí y no he copulado en sueños sino 15 veces entre sus muslos y he ocupado el lugar de un asqueroso probado y me he puesto su gorro de dormir que es este y luego recapacitó un momento y dijo pero por alá buena gente ¿dónde está mi turmante y mis calzoncillos y mi ropón y mis calzones y sobre todo ¿en dónde está mi bolsillo? y Hassan se levantó y buscó su traje a su alrededor y entonces empeñaron a guiñarse el ojo y hacerse señas de que el joven estaba loco de remate entonces el pobre Hassan se decidió a entrar en la ciudad tal como estaba y tuvo que atravesar las calles y los ojos en medio de un gran cortejo de niños y de mayores que gritaba ¡es un loco! ¡un loco! y el pobre Hassan ya no sabía qué hacer cuando alá temiendo que al hermoso joven le ocurriese algo le hizo pasar por junto a una pastelería que acababa de abrirse y Hassan se refugió en la tienda y como el pastelero era un hombre de puños cuyas hazañas eran muy conocidas en la ciudad la gente tuvo miedo y se retiró dejando en paz al joven cuando el pastelero que se llamaba el al Adala vio al joven Hassan y pudo examinarle a su gusto le maravilló su hermosura sus encantos y sus dotes naturales y rebosante de cariño el corazón le dijo ¡oh que tir mansego! dime de dónde vienes nada temas pero refiérame a tu historia pues ya te quiero más que a mi misma vida y Hassan entonces contó toda su historia al pastelero Hadad Dalá desde el principio hasta el fin y el pastelero profundamente maravillado dijo a Hassan ¡oh mi joven señor el Bad Dredin! en verdad que esta historia es muy sorprendente y muy extraordinario tu relato pero te aconsejo hijo mío que a nadie se lo cuentes pues es peligroso hacer confidencias te ofrezco mi tienda y vivirás conmigo hasta que Alá se digna dar término a las desgracias que te ofriquen además yo no tengo hijos y me darás mucho gusto si quieres aceptarme por tu padre yo te adoptaría como hijo y Hassan respondió aceptado sea según tu deseo enseguida fue al soco el pastelero y compró trajes magníficos con que vestir al joven y lo llevó a casa del cadí y ante testigos prohijó a Hassan el Bad Dredin el Bad Dredin y Hassan permaneció en la pastelería como hijo del amo y cobraba el dinero a los parroquianos y les vendía pasteles y les vendía pasteles arroz de dulces fuentes llenas de crema y toda la confitería famosa de Damasco y aprendió enseguida el oficio del pastelero que le gustaba mucho por las lecciones recibidas de su madre la mujer del misil de los Redim que preparaba pasteles y dulces delante de él cuando era niño y como en toda la ciudad de Damasco fue lo que era la hermosura de Hassan el gallardo joven de Basra hijo adoptivo del pastelero la tienda de Hat Abdalá llegó a ser la más frecuentada de todas las pastelerías de Damasco y eso fue todo lo de Hassan Bad Dredin en cuanto a la recién casada Seth el-Homs hija del misil Chancedín que aquí lo que hubo de ocurrirle cuando se despertó Seth el-Homs la mañana siguiente a la noche de sus bodas no encontró a su lado al hermoso Hassan pero figurándose que habría ido al retrete le aguardó muy tranquila en aquel momento se presentó a saber de ella su padre el misil Chancedín llegaba muy inquieto estaba poseído de indignación por la injusticia del sultán obligándole a casar a la hermosa Seth el-Homs con el palafrenero corobado y al entrar en las habitaciones de su hija se dijo como sepa que se ha entregado sin mundo corobado la mato golpeó en la puerta de la cámara noxial y llamó Seth el-Homs y desde dentro ella contestó ya voy a abrir padre mío y levantándose enseguida abrió la puerta parecía más hermosa que de costumbre y mostraba resplandeciente el rostro y el alma satisfecha por haber sentido las curiosas caricias de aquel hermoso de aquel hermoso siervo e inclinándose ante su padre con coquetería le besó las manos pero su padre al verla tan contenta en lugar de encontrarla afligida por su unión con el corobado le dijo desvergonzada ¿cómo te atreves a mostrarte con esa cara de alegría después de haber dormido con el horrendo corobado? y Seth el-Homs al oírlo se echó a reír y exclamó por alá padre mío dejémonos de bromas bastante tengo con haber sido bendición de todos los invitados a causa de mi supuesto marido ese corobado que no ole ni la recortadura de una uña de mi verdadero esposo de esta noche oh qué noche cuán llena de delicias junto a mi amado basta pues de bromas padre mío no me hablen más del corobado el vizir temblaba de coraje escuchando su hija y sus ojos estaban azules de furor y dijo ¿qué dices desdichada? ¿no pasaste aquí la noche con el corobado? y ella contestó por alá sobre ti padre mío no me hablen más del corobado confúndalo a él a su padre a su madre y a toda su familia sabe de una vez que estoy enterada de la superchería que inventaste para defenderme del mal de ojo y dio a su padre todos los pormenores de la boda y de cuanto le había ocurrido aquella noche añadiendo que bien lo pasé sintiendo en mi regazo a mi adorado esposo el hermoso joven de exquisitas maderas de maneras de espléndidos ojos y de arqueadas secas oído eso gritó el vizir pero hija ¿estás locas? ¿sabes lo que dices? ¿dónde se hacía el joven a quien llama a su esposo? y el oms respondió ¿ha ido al recrete? entonces el vizir muy alarmado se precipitó afuera de la habitación y corriendo hacia el recrete se encontró al corobado que seguía inmóvil con los pies hacia arriba y la cabeza dentro del agujero estupefacto hasta más no poder esclamó el vizir ¿qué veo? ¿eres tú jorobeta? y como no le contestaste repitió esta pregunta en voz más alta pero el corobado tampoco quiso contestar porque seguía aterrado creyendo que quien le hablaba era el frito en este momento es una narración cherezada vio aparecer la mañana y se talló discretamente así como lo hago yo invitándoos a que estéis con nosotros mañana donde continuaremos esta historia ya ¡Gracias!